Seguimos en la temporada, Scorpio ya inició desde el día de ayer a las 4 de la tarde y recuerden, las emociones están muy profundas, así que ahorita andamos muy sensibles. Bajémosle dos rayitas, no se ganchen con nada, señora. ¡Eso, empezamos conmigo con Aries! Mira nada más, Aries para Aries, la carta del loco. Estás en el inicio de una nueva aventura. No temas a lo desconocido, confía en tu instinto y avanza seguro. ¡Eso, mi Aries, para adelante! ¡Tauro! Para Tauro, el 9 de bastos, la perseverancia es clave. Tauro, aunque sientas agotamiento, estás muy cerca de lograr tus metas. Mantente fuerte. ¡Eso, Géminis! Para Ramiro, mira, Géminis, el 9 de copas. Estás en un momento de satisfacción emocional y de realización. Disfruta tus logros y siéntete orgulloso de todo lo que has logrado. ¡Eso, para Cáncer! Mira nada más, Cáncer, el 3 de bastos, nuevas oportunidades. Empiezan a ver por el horizonte, mantén la visión amplia y prepárate para expandirte. ¡Che, le ganas! ¡Vamos con la Leona Lorena, Leo! Mira nada más, Lore, para Leo, el 9 de espadas. Las preocupaciones y el estrés pueden agobiarte hasta quitarte el sueño. Es momento de enfrentar tus miedos y no dejes que te domines. ¡Para adelante, tú puedes! ¡Vamos con Virgo! Virgo, el 5 de bastos, se avecinan conflictos o competencias. Tú mantén la calma y buscas soluciones pacíficas. ¡Adelante, chiquitos! ¡Vamos con Libra! Para los Libra que ya no cumplen años más, Libra 3 de espadas, podrías enfrentar una decepción amorosa o un dolor emocional. Es buen momento para que proceses tus emociones y sanes heridas. ¡Échale ganas, mis Scorpios! Para los nuevos cumpleaños, así es. El juicio, estás en un proceso de transformación y renacimiento, Scorpio. Es hora de dejar el pasado atrás, pero no seas tan duro contigo mismo. ¡Échale ganas, Sagitario! Con Sagitario para los arqueros, el as de oros. Nuevas oportunidades de crecimiento financiero, Sagitario, que se están presentando. Aprovecha este impulso. ¡Échale ganas! ¡Vamos con Capricornio! Para los Capricornio, el 10 de bastos. La carga puede sentirse pesada todavía, pero ya estás muy cerca de la meta. Organiza tus responsabilidades y no temas pedir ayuda. ¡Échale ganas, los guapos, Acuario! Para todos los Acuarios, la reina de bastos. Los ojos están puestos sobre nosotros. Estamos en un momento de confianza y carisma, así que lideremos con pasión. ¡Échale ganas! ¡Ánimo! Y terminamos con Pisces. Y para los Pisces, la carta del emperador. Es momento de que tomes el control y estructures tu vida. Sé firme en tus decisiones y establece bases sólidas.